¿Quiénes son? Buenos días, señor presidente, compañeros de la prensa. Mientras los medios de comunicación continúan su andanada contra la reforma eléctrica y a favor de las empresas privadas, llama la atención que se guarde silencio o apenas se comenta una noticia de interés del pueblo de México, la declaratoria de culpabilidad en Estados Unidos de Iván Reyes Arzati. Segundo de Genaro García Luna, ante un juez federal, ocurrida el martes 19 de octubre pasado. Reyes Arzati, quien como comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, fue uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna. Admitió haber conspirado para traficar cocaína y su testimonio será clave en el juicio de quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. El otro tema que tomaron los medios fue el de la miscelánea fiscal y el presupuesto para 2022, de los cuales se han publicado una gran cantidad de noticias falsas. Bueno, iniciemos. Amarillismo fiscal con mentiras sobre el paquete económico 2022 para causar malestar en la sociedad. Existe una campaña en medios y redes en contra del paquete económico para 2022. En casi todos los medios se han publicado mentiras y distorsiones por medio de voceros del sector privado. Falso que vaya a haber impuestos por depósitos en efectivo. Por ejemplo, la Plataforma Digital Latinos publicó una nota alarmista y sin sustento sobre el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, titulada El SAT y tus depósitos chiquitos, aguas, en la que asegura que el contribuyente tendría que pagar impuestos por depósitos en efectivo por una supuesta reforma al Código Fiscal en su artículo 55. Esta información es falsa. Infodemia MX, iniciativa del Sistema Público de Radifusión del Estado Mexicano, desmintió la versión, pero el medio no se dio por aludido. Es importante destacar que no habrá impuestos por depósitos en efectivo. Lo único que cambió es una disposición según la cual ahora los bancos informarán al SAT antes del 17 de cada mes de los movimientos bancarios. Antes se hacía cada año. Otra falsedad, que vaya a haber impuestos, que vaya a haber, que se limite las donaciones para las ONGs y fundaciones. Otra de las mentiras muy difundidas es que con la miscelánea fiscal se limitarán las donaciones a las organizaciones de la sociedad civil que se verán afectadas. Eso es falso. El 20 de octubre, la revista Etcétera publicó una nota en la que afirmó que la nueva miscelánea fiscal para 2022 planea la imposición de topes a donaciones de ONG. Por su parte, el Norte alertó que caerán 40 por ciento las donaciones para las organizaciones de la sociedad civil. Sí, de Nuevo León. O el economista, que advierte que las ONGs dejarán de recibir ocho mil millones de pesos. El Universal dice que pondrán en jaque a las organizaciones de la sociedad civil. Pero no es verdad, todo es mentira. Las donaciones no van a sufrir cambios importantes. Las empresas son las que hacen las donaciones más importantes y deducen impuestos. Ellas podrán seguir haciéndolo, como hasta ahora. En eso no hay ningún cambio, con lo cual no se afecta el financiamiento que reciben las ONG y las fundaciones. La única limitación será para las personas físicas que ahora podrán donar y deducir hasta el 7 por ciento de sus ingresos. Y es que había personas que donaban decenas y cientos de millones de pesos a sus fundaciones para no pagar impuestos. En 2020, el 95 por ciento de los donativos de personas físicas fueron menores a 30 mil pesos. Todo eso no se verá afectado. La siguiente, por favor. ¿Exceso de mortalidad o exceso de falsedad? Con ganas de perjudicar a tu enemigo, no importa distorsionar la realidad. El escritor Enrique Krause publicó un tuit en el que escribe Inocultable realidad sobre la mortandad en México. Esta y no otra será la historia. Y colocó una gráfica de comparación sobre el exceso de mortalidad en el mundo de un sitio llamado Nuestro Mundo en Datos, Orworld in Data, referencia de medios reconocidos, universidades de Estados Unidos e Inglaterra. En la gráfica, la siguiente, por favor. En la gráfica se muestra a México por encima de todos los países. Irán, Brasil, Egipto, Rusia, entre otros. Aparentemente, la gráfica presentada por Krause es normal. Sin embargo, la gráfica tiene truco para que México se presentara por encima de los demás, quitando a los países con mayor presentaje de índice como Perú, Ecuador y Bolivia. ¿Podemos regresar a la anterior, por favor? Aquí está. Si ustedes se fijan en la anterior. ¿Puedo pasar para ahí? En esta, que presenta el escritor Krause, viene hasta el 40% y en la página de ingworldindata.org, que pueden consultarla, está como aquí dice Add Country. Entonces, uno puede quitar y poner países para truquearla, como aquí aparece. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, en este sitio, ya les dije, se puede agregar y quitar países para compararlos entre sí. Por lo tanto, la gráfica de Krause tiene un truco. Presentar a México como el país con mayor exceso de mortalidad y, claro, para echarle la culpa al gobierno de México. Apoyarse en esta gráfica para hacer la crítica es una forma de manipular la información. Pues la gráfica está sesgada. Aquí podemos, aquí en esta, podemos ver la gráfica considerando todos los países con mayor aumento de mortalidad. Y vemos en la siguiente, así se arman las noticias falsas para atacar al gobierno. Y miren cuántos difundieron esta noticia trucada. Calderón, Claudio Quintos González, Lili Tellez, entre otros. Vemos en la siguiente, por favor, que México está en el lugar número 15 de los países en fallecimientos de COVID-19 por cada millón de personas. Aquí están los hechos, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.